Hay una interrogante y es si las energías alternativas realmente sustituyen la eficiencia, la seguridad, independientemente de la contaminación, el costo, etcétera de las energías convencionales. Entonces los paneles solares aquí y ahora son rivales o no son rivales del sistema. Bueno, ayer comenzaron a hacer una bullita con eso. Ya había que regular más firmemente el problema de las renovables. Aparece hoy en el Caribe como primera página. Ah, bueno, pero ayer comenzaron a jugar con eso. Y se reclaman nuevas normativas para impulsar el sector de paneles. O sea, para ponerle contra tiempo. El asunto es que el panel ha calado. Puedo tener vida corta porque el mundo entero está alrededor de problemas. Y donde quiera se están buscando soluciones alternativas. Cada una con más eficiencia que la precedente. Hoy hay una nota internacional sobre que el tiempo de los paneles se acabó. Porque tú puedes comprar unas hojas impresas y ponerle en una pared y tú tienes energía. Sí, pero usted incluye esto. Nosotros estamos viendo en los últimos, casi en los últimos días, azoteas que se puede decir que, en el caso de Villamar, estimé que puede haber 2.000 metros de paneles solares en las azoteas. ¿Es posible eso? Sí, claro. Tú lo puedes poner de acuerdo a tus necesidades. Y vender energía si te da la gana. Pero se produce tanto como para vender. Sí, hay gente que invierte en un edificio y le vendió a los ocupantes. Eso es perfectamente posible. Mira, no hay cosas más fallidas que la energía dominicana. De manera que lo inventen. Y te lo mido con los bancos. ¿Tú crees que los bancos han hecho esa inversión enorme? De detectar todas sus oficinas para tener la garantía de su energía. José, pero el problema es que el horario lo ayuda. No, no, no. Un banco de 9 a 5 es ideal para la energía solar. Sí, también. Eso es un problema de costo válido. Pero ellos no montan los bancos para producir energía. Ellos montan los bancos para prestar dinero. Para coger depósitos y prestarlo. No, no. Incluso hay mucho más con el mundo grande. Que no compran ni edificio. Prefieren tenerlo alquilado. Porque su cuarto les rinde más. Es otro negocio financiero. Es otro trabajo de decisiones muy seria. Que de tener que recomponer la inversión de los bancos. ¿Te acuerdas que se llamaron? Ustedes están para prestar cuatro. No pase proyectos turísticos ni para meterse en otras cosas. No, 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 ni compañía seguro. No, no, no. Bueno, pero hay gente que hace lo que le da la gana. Pero lo cierto es que la mayoría de los bancos aquí. Sin embargo, le dejaron la F del fondo de pensión. De hecho, en la práctica, en el corso con la ley. Pero fíjate, los bancos han montado eso para tener una seguridad energética. Tanto que regalan sobrantes energéticos ellos. ¿A quiénes? A sus clientes importantes, a sus visitantes importantes en los parqueos. ¿Tú vas a un banco grande y puedes acceder a un parqueo de ellos y te conecta gratis? ¿Cuáles son las nuevas normativas que se necesitan para ser más eficientes? Yo quisiera preguntarse al que dijo esa generalidad, pero más eficiente. Porque yo escuché a alguien decir como que han modificado las reglas para colocar en el sistema la energía que generan los paneles solares. Como que ahora lo que se toma en cuenta es la potencia. Y como que han variado las reglas, porque los paneles solares estaban de alguna manera compitiendo con la convencional. Y como es una forma de usted independizarse del sistema, hay una pérdida ahí y eso lo quieren. El problema es que el gobierno actual se ha retrasado en la instalación de energía de base. ¿De energía? De energía de base. Porque la economía tiene un índice de crecimiento notable, distinto al índice de crecimiento de la energía instalada. Pero el ministro de Energía y Minas vino y contradijo eso. Dice que ellos han planeado hasta el 2000, que se yo cuánto, el incremento de la demanda. Planeando. Inclusive, ahí hay una llamada, José, que tú tienes que incluirla. Y es algo que vivimos, Félix y yo, en Puerto Rico. Las casas le ponían paneles solares y le decían, y le vendían esa energía al sistema. Sí, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto, que tú sirva también al sistema. Y te sirvo al sistema. Pero tú no puedes pegarle los atrasos del sistema a las necesidades de la gente. Aquí, por ejemplo, en otro terreno, aquí se están instalando paneles solares en tierra valdía. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales protegen las importaciones de los vestales, en detrimento de la economía retrasada del agricultor dominicano. ¿Y sobrepresas se pueden hacer? Sobrepresas en la superficie. Pero claro, hace tiempo que Japón lo está haciendo y lo está haciendo todo el mundo. Y solamente con la superficie de un pedazo del, lo dijo Ramón Amurkia, que es de los sabios de este país. Sí. Solamente con un estudio que hizo el Banco Mundial sobre la radiación solar en el mundo. Ramón Albuquerque pudo establecer que una fracción del lago Enriqueño permite producir... Escúchame, mira, por una casualidad, nosotros tomamos una vista aérea de vía mar. Mira, mira cómo tienen, casi un 30% de su azotea, llena de paneles solares, pero en una condición extraordinaria yo. Pero tú no estás utilizando ese espacio, ese espacio tú le estás dando una utilidad, que no es que te va a economizar un dinero, te lo puede economizar. Esa gente pueden hacer eso y no tener que hablar con el sistema, ellos pueden usar esto y sin ningún problema. Así debería ser. Así es porque aquí el libro, ¿cuál de lado? Venderle eso al sistema. Usted hace con lo que produce lo que le da la gana. Además, si usted produce energía y hay un vecino que le quiere comprar energía, ¿por qué no puede vendérsela? Pues son nada. Ahora, esa gente, vía mar, prefiere coger los cuartos y meterlo en carro. Sí, seguro. Y venderlo en martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y ganar dinero. Pues ese es un negocio, como el negocio de los bancos de prestar dinero. Si usted le están montando energía, es porque el sistema energético no le garantiza, a mediano plazo, una fluidez, un suministro, una permanencia del servicio. Señores, aquí hay apagones de segundo, ¿qué significa eso? Un apagón de segundo significa que se cayó un sistema por exceso de demanda, y al rato lo mete porque le pasan un poquito más de demanda a ese pedazo y ya. Por eso son chiquitos. Ahora, lo que va a pasar aquí, por la licitación de Manzanillo, es lo siguiente. Ahí se licitaron, creo que fueron 800 megas, dos sistemas. Concursaron tres, descartaron uno y se lo dieron, y ganaron los dos proponentes locales. El otro era un atrajeto, no sé de qué país. Bien, lo cierto es que ahí hay sospechas de manejo, ¿verdad? Pero bueno, si tú favoreces al local que va a invertir, eso no es delito, pero puede ser una irregularidad en el proceso, que no sea la más beneficiosa para el servicio que tú estás comprando. Bien, hoy esta planta no ha llegado al país, y hace lo que tiene este gobierno el tiempo de que se hizo la licitación. Hoy esas plantas no han llegado. Hoy en Montecriti no hay un desarrollo que era previsible para servirles energía. De manera que el día que se monten, no hay líneas para trabajar. Porque, ¿cuál es el centro más adecuado para esa energía colocada estratégicamente bien? Porque el desarrollo de la costa norte es estratégico para el país. La posición geográfica de Cabo Aduy es el mayor de los activos que tiene esta isla. De cara al gran mercado que es Estados Unidos. Ya Corea del Sur está instalándose en Cuba. En Cuba. Por encima de las relaciones tradicionales ya de 60 años que tiene Cuba con Corea del Norte. Y las malas relaciones que Cuba tiene con Estados Unidos. Pero a pesar de eso se están instalando allá. ¿Qué es lo que están instalando? Instalando plantas, o sea, establecieron relaciones diplomáticas. Ya lo vimos la BEPA. El siglo Coreano, un país que tiene un desarrollo industrial notable. Se instalan ahí. Lo que hay es eso. ¿A dónde van a vender ellos? Eso es en Cuba. En Cuba no hay quien compre. Como están pasando por una situación muy penosa en los ingresos del ciudadano normal. Entonces, eso es para exportación. Además, la dimensión de las inversiones coreanas hoy no son las de hace 50 años, 40 años, 30 años. No. Eso es notable. Volviendo al tema de la energía solar, ingeniero. ¿Qué es lo que se está demandando en materia de regulación? ¿Qué es lo que hace falta aquí para que la energía solar pueda desarrollarse de manera acelerada? Mira, aquí no hace falta nada. El que quiera montar, pues si los bancos lo montaron, si Villamar lo montó, ¿por qué el campesino no lo puede montar? ¿Pero hay limitaciones para eso? El exceso de regulación, sencillamente. El exceso de regulación, pero el sistema tiene que entender que no funciona. Y que si la gente busca alternativas es porque usted no funciona. Lo más cómodo del mundo es tener una factura mensual, pero antes que eso, tener un servicio diario, a todas horas, con estabilidad en el voltaje, sin apagones, aunque sean por segundos. Este texto guía que yo traje aquí hoy, yo lo tenía escrito a las 5 de la tarde ayer, faltaba uno detallito, cuando a las 9 de la noche me pongo a meter los detallitos, resulta que el apagóncito de 6 minutos, 6, cualquier cosa, pero muy chiquito. Me había borrado todo lo que acababa de escribir y yo no me había dado cuenta, porque me tumbó la televisión, me tumbó toda una serie de cosas y cuando yo abro un lano, tuve que escribirlo otra vez. Eso es este sistema, ese tipo de pellizco que te hace racional. Por eso lo traje como primer tema. En la irregularidad del sistema, el servicio deficiente, que es creciente otra vez por falta de una instalación a tiempos de energía. La última planta importante que se ha instalado en este país es Punta Catalina. Y todavía hoy el contrato no ha sido saldado. Y las consecuencias del fraude de Odebrecht no han sido negociadas ni aplicadas. El ministro estuvo aquí y dijo que se habían desarrollado otros proyectos y que no hay tanto retraso en el incremento de la oferta energética. Porque le están comprando a los paneles. Hay muchísima gente sembrando paneles en la tierra, te lo digo. La tierra de hoy está... el campesino tiene que buscar cómo ocupar una tierra que no está rindiendo para que no se le metan. Porque la población tiene avidez de tierra. Hay campesinos que me han planteado ese drama. ¿Qué pongo ahí? Porque cosechas de viandas se las roban. O sea, la economía dominicana está vibrante, pero vibrante también tiene mucha delincuencia, mucha irregularidad, mucho pasarse a la raya. Entonces el panel es ideal, porque todavía el robo de paneles no tiene su patente. Ahorita comienza... bueno, aquí se exportan paneles, ¿eh? Sí, que se los roban y los llevan ahí, sí, a ver, déselo allá. Usted dijo algo, pero no desarrolló la idea. Como que los paneles solares que estamos utilizando hoy en día pronto quedarán obsoletos, porque hay como una especie de lámina que son más eficientes. El problema es el rendimiento. Hoy el panel tiene un rendimiento determinado, pero aparece otro invento que hace el mismo papel, pero que tiene un rendimiento más alto. Eso lo vemos todos los días. Y además, hay un carácter virtuoso de esta crisis, que es que el mundo entero está arriba de ella. Hasta el extremo de que los países de Arabia Saudita ya han detectado que su tesoro se acaba, ¿eh? Y están tratando de invertir en otra cosa. En el mundo energético también, porque se han lucrado durante dos siglos de ese mercado energético que necesita el producto que las circunstancias de la creación de un mundo le sembró en su patio. Entonces, ellos están trasladando las ganancias enormes de capital que tienen en inversiones de energía renovable. Porque se puso de mundo el asunto, fue un destello. Ah, pero ha sido destello para todos. Es simple. Entonces, ¿cómo le van a poner nuevos obstáculos a algo que soluciona problemas? Si tú montas un sistema de energía renovable para venderlo, el sistema no te lo compra, te lo va a comprar otro. Si no te lo compra, fue tu inversión. Pero aquí estamos con un sistema en que el Estado le dio la parte de generación a inversionistas privados con muchísimas facilidades. Y se quedó con los cobros y con las facturaciones. Ese fue el resultado de la genialidad del tiempo de hipolitología. Esa fue la realidad, terminó así. Porque el concurso de distribución, en la parte de distribución, solamente una empresa extrageró lo ganó, que fue la empresa española, que tiene una planta en Isla Vega, y la sigue operando. Y no solamente se fue, sino que la compensaron por incumplir un contrato. ¿Por qué se dio cuenta de lo que había comprado? Dijo, no, yo, ahí no se puede trabajar. El Estado asumió las tres cabezas. Es una sola operación. ¿Cuál es otra responsabilidad del Estado? El flujo de las instalaciones, porque no es plenamente libre. Tú tienes que hacer concursos, someterlo, es un proceso largo, y luego construirlo. Y en el caso de Punta Catalina, operarlo. Y ahí está en Punta Catalina, que se le olvidó comprar carbón. Ahí se pierde mucho cuarto. Con un mes sin carbón, produciendo la mitad, se pierde dinero en la potencialidad. Ahora, cuando esa potencialidad falsa, coja, no funciona, tú te encuentras con que hay apagones y hay problemas. Y la gente se evoca la vida. Antes se compraron mil plantas eléctricas. Eso hubo que tirarlo a pérdidas cuando el sistema se estabilizó. Hoy quisieran tener las plantas ahí. Pero era mejor vender las plantas y usar ese dinero en la actividad de cada tipo de empresa. O sea, vender carros y aprieta cuarto. Era preferible tenerla ahí. Por eso se vende los equipos eléctricos que se instalaron, que son enormes. Fueron enormes. Después, Puerto Rico facilitó la operación de desmante a darro. Porque se cayó el sistema ya, que era mejor que el día aquí. Entonces, muchas plantas a veces se portaron a Puerto Rico, más o menos en buenas condiciones. Pero se recuperó el dinero para hacer operaciones, porque ahí no estaba haciendo su función. Así funciona el sistema. Hoy tenemos una crisis a la puerta. No influyó en las votaciones, porque no es tan grande. Pero si le cae una plaga de apagones grande, como los que hemos vivido en otros espasmos de ineficiencia, a la población los resultados electorales hubiesen sido matizados por ese hecho. ¿En qué medida? Yo no sé. El día pasado tuvo una gran resonancia la muerte de un opositor ruso. Estaba detenido. Previamente había sido envenenado con una sustancia rara ahí. Condenado. Cuando retornó lo apresaron, lo condenaron por actividades opositoras. Y falleció en un momento que se entendió que no era conveniente para Rusia. Yo no sé si Putin entiende que el que debe cuidar más de sus presos es él. Porque la historia de Rusia, antes de la revolución bolchevica y después, siempre tiene ese tono de intolerancia que conlleva la muerte. Ahora, para un gobernante, permanecer en el poder ya más de 20 años que él tiene en el poder, esos espasmos de violencia también pretenden ser espasmos de contención del desgaste. O sea, 20 años cualquier gobierno se desgasta. Es un país que tiene un anhelo de vivir en otro sistema. Represado durante siglos. Pero dicen las encuestas que Putin tiene un altísimo nivel de popularidad en Rusia actualmente. Bueno, habrá que ver el día que baje. Así sea cediéndole el poder a otro que pretenda a Títeres. Vamos a ver si tiene... Ojalá lo tenga. Pero él, su imagen, debe cuidarla. Porque se le pega el gulag a él. Se le pega la Siberia nazarista a él. Se le pega la historia de Rusia a él en este aspecto. Y el día que baje puede... Son prácticas ancestrales. O sea, una manera de ser. Una manera de vivir que la gente no entiende. Fuera no se entiende. Y dentro cada vez se entiende menos. Porque ellos saben cómo se vive fuera. La inmigración rusa al extranjero. Después de la cierta liberalización que significó la disolución de laburos. Fue muy grande. Influye. En cosas groseras. En cosas espantosas. Te dice como que... Compra de yates, compra de residencias. Te dice que debe... El gobierno debe cuidarse. Pero parece como que... Hay un interés de exhibir capacidad de matar. De amenazar. Ahora, hubo un piloto... Este le salió pelado. Este le salió pelado. ¿Te crees? Sí, sí, sí. Ha tomado una dimensión muy dañina para... Bueno, ese murió en un momento en el que se necesitaba un acontecimiento parecido para darle fuerza a un discurso que antes de eso ya había asumido Occidente, que era presentar a Rusia como una amenaza inminente para los países europeos y el mundo entero. Eso de cara a lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Porque en Ucrania las cosas no le están saliendo bien a los ucranianos. Y de alguna manera hay el propósito de detener el avance del ejército ruso. Sí, pero los que alentaron los sentimientos nacionales legítimos de Ucrania desde fuera se comprometieron a respaldarlo económicamente y ahora están sacando el cuerpo. O ellos no sabían lo que eso costaba. O ellos no sabían la dificultad que hay para destruir un imperio que creció periféricamente. No es lo mismo que las independencias de la India con respecto a Inglaterra a una distancia enorme. Y dio trabajo. O la independencia de América, de España, potencia de segundo lugar, potencia de circunstancias, precisamente por el descubrimiento de América, dio trabajo. Pero cuando en la expansión imperial se hizo periférica, en dos capas, una capa histórica de siglos y otra capa hija de la Segunda Guerra Mundial, es lógico que ahí sea más difícil independizarse. Recuérdate lo que costaron los espasmos de independencia de autonomía de Hungría, de Polonia, antes, y de Checoslova, que fue culminante. Naturalmente, ese cacarón, que eran naciones más crecidas, más organizadas, más desarrolladas como naciones, y más recientes en la lesión, pues eso se fue muy rápido. Por eso Rusia no pudo ni pelear. Pero ahora Rusia tiene condiciones para pelear. Y Ucrania es no solamente de la periferia más próxima a la Rusia, a la Rusia histórica, sino parte misma de la creación del Estado ruso. O sea, nacieron comunes, como Bielorrusia. ¿Qué quiere decir Bielorrusia? Tú sabes, ruso. Sí, rusa blanca. Rusia blanca, sí. O sea, fue parte de aquello y hoy es una que puja por su dependencia. Más dependiente que Ucrania, por ejemplo, no lo sientes en las relaciones internacionales. Yo digo que Occidente debió darse cuenta de cómo eso iba a terminar. Porque parece como que es tan sorprendido por el curso de los acontecimientos. Pero usted tenía que saber que Ucrania no estaba en capacidad, a pesar de todo el apoyo que ha recibido de la OTAN, de aplastar a Rusia. Ahora resulta que toda la OTAN tiene pánico. El otro día decían que los generales rusos eran incompetentes y ahora están diciendo que son una amenaza. ¿Qué significa eso? Significa que lo que intentaron está fracasando. Y eso es una cuestión que es evidente. Pero fíjate que todo ese proceso se encuentra con características de la economía norteamericana y del poder político norteamericano que hinchiva en el Congreso una misión monetaria. Porque ahí es que está parado. En la posibilidad de Estados Unidos endeudarse más sin la autorización del Congreso para propiciar una guerra que no tiene gran trascendencia para su poder universal. Pero que no deja de ser un pellizco importante en el caso del debilitamiento de un imperio en disolución. Pues ahora resulta que tenemos dos problemas. Que no le están saliendo bien las cosas a Occidente en ninguna de los dos lugares. Ucrania y Oriente Medio. Con el problema de Israel y la guerra en Gaza. De Oriente Medio, lamentablemente, la estrategia de jamás ha normado el proceso. Ellos fueron los que iniciaron el momento que estamos viviendo. Con un secuestro. Con un secuestro. Y un ataque ahí. Enorme. Se mataron todo lo que le dio la gana. Todo lo que pudieron. Todo lo que pudieron y lo que no podían. Y luego se llevaron como rehenes a un paquete de gente que incluían visitantes argentinos de origen judío y visitantes de otras naciones también de origen judío. Pero no habitantes de ahí. Simplemente que estaban en una conmemoración. Eso lo tomaron como rehenes. Ya eso no es lo mismo que tomar un prisionero. Es tomar rehenes. Gente contra su voluntad. No es un combatiente que te va, te está de igual a igual matando en el medio de la calle. Bueno. Y saltó claramente un detalle. Aquí hay un elemento peligroso. ¿Rhenes para qué? Para negociar. Al momento se supo que era para negociar. ¿Y cuál era el tipo de negocio que se iba a hacer? Que se hizo. En varias ocasiones. Yo te entrego 10 de esto. Tú me entregas 200 presos. Que tú tienes condenado allá. Condenado por razón política probablemente. Pero que ya tienen una sanción establecida por un tribunal. No es lo mismo que un rehén. No es lo mismo. Efectivamente, al día siguiente ya las estadísticas comenzaron a virarse. Primer día, Amar mató, apropió, dañó muchísimas cosas. Al segundo día, ¿quién era el malo? Israel, porque reaccionó. Y se ha ido acumulando. De manera que la estrategia la impuso Amar. Y tuvo el éxito. Y hay que reconocerle el éxito de esa estrategia. Pero no al extremo de tu mentalidad a los judíos. El holocausto. Eso no es el holocausto. Lo que tiene características de holocausto es el rehén. Esa es la realidad. Pero en la guerra, la estrategia publicitaria tiene una importancia capital. Y ahí está demostrado. Entonces, esto es paradigmático. Esto que se ha hecho ahí será de estudio en los más altos niveles de las estrategias políticas. Porque ha sido brillantemente concebido y brillantemente ejecutado en un mundo de destrucción. Pero es una guerra, la destrucción hay que compartirla. Si hay dos peleando, los dos tumbamos. Ah, que se haya concentrado la desgracia del lado palestino. Es lógico. De ahí fue que vino la agresión. A los israelíes les falló la táctica de cortar el césped, como ellos dicen. Ellos tenían a jamás ahí. Jamás tenía una utilidad. Pero ellos sabían que se podía convertir en un peligro. Y periódicamente cortaban el césped. Pero el césped en un momento determinado se puso grande. Y ocasionó ese problema. No, tú puedes echar para atrás. Jamás se lo inventaron los judíos para fuñir a, ¿cómo se llamaba el líder del palestino? Arafat. Arafat. Que era un hombre de características totalmente distintas a lo que hoy gobierna Jamás. Esa es la realidad. Ingeniero, celebramos elecciones municipales el domingo pasado. Tenemos ya cuatro o cinco días hablando del tema. Y vamos a seguir hablando mucho del tema porque fue un evento importante. Yo quiero su lectura de eso que pasó el domingo. Bueno, hay un problema para hacerlo hoy porque ayer se produjo la dialéctica de Leonel. Que al fin dio sus frutos en este caso. Con un poco de retrato. Y luchar con la dialéctica de Leonel que cuando le da la vuelta a la cosa siempre encuentra como ganas como que ha parado. Es complicado. Realmente está muy madura esa intervención. Pero se puede también, nos puede ayudar un poquito, los efectos ulteriores de estos repos que han relacionado eso tanto con Mayo. Que yo lo que te quiero solamente preguntar. ¿Tiene vinculación con Mayo lo que pasó? Bueno, es un solo proceso electoral aunque haya dos resultados. Como hay resultados. Pero claro que sí, tiene relación y tiene efectos. Es un anticipo de lo que va a ocurrir aquí en Mayo. Una elección antes, en cualquier sitio del mundo, una elección previa de un nivel con respecto al próximo nivel tiene efectos. La primaria argentina. ¿Cómo tú verías una, una alianza, una, si procede o no procede una alianza en este momento de la oposición? Porque siempre las alianzas producen efectos positivos, pero si como quiera van a perder a un junto. Oye, pero que el PLD y la fuerza del pueblo son enemigos, eso no es culpa del gobierno. No. Eso es una enemistad que se incubó en el ejercicio del poder y en el proceso de desgaste de 20 años, casi corridos. Porque la realidad. Fueron 20 años que los primeros cuatro fueron de Leonel. Ganó Hipólito después. No ganó Hipólito, ganó el entierro de Peña Gómez. Que fue dos o tres días antes de las elecciones. Y Peña Gómez recibió el homenaje que merecía. Pero si él no pudo ser nunca presidente, sin embargo, mantuvo hecho un partido que ganó ahora. Que ahora está en el poder porque eso de la M es una tontería para disfrazarse la cara. Pero no deja de ser un liderazgo nuevo. Porque no se presentaron con Casimiro Castro. Y esa cosa que ya sea, quizá donde están. Si el PLD y la fuerza no podrán unirse. Y si lo hacen, perderían o perderán como quiera. Porque no habrá segunda vuelta. En esta nueva contienda se buscará 264 cargos. Un presidente, un vicepresidente, 32 senadores, 178 diputados. Y cinco nacionales por acumulación y siete en el exterior. El PLD y la fuerza deben concentrarse en subsanar las inconformidades de sus dirigentes, escucharlo y ver lo que se hace. El objetivo de la oposición es conquistar lo que no fueron a votar a esos puestos. ¿Ese es su trabajo? Sí. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo lo ven ellos? No sé. Leónel hoy sostiene la tesis, la transgada de viniendo el camino, la tesis de que el gobierno diseñó una situación de abstención a ultranzas que le dio un buen resultado. Pero, Leónel tiene una dialéctica que cuando ellos perdieron unas elecciones, él dijo que Balaguer se la había robado. Y en las próximas elecciones, él fue el candidato de Balaguer. El público libro sobre aquellas elecciones muy polémicas, donde Balaguer es convencido absolutamente de que eso era así. Él no ha renegado ese libro. Él no ha dicho yo me equivoqué. Sin embargo, cuatro años después, él era el candidato de Balaguer y Boko Boko Boko. Hay que coger con pinzas porque tiene una capacidad de desarrollar ideas realmente notables. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el ingeniero Cuello y un amigo común. Gracias. 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 Gracias.